La bailanta está de fiesta, contrataron siete orquestas y agregaron veinte luces al salón Ya pegaron los afiches y en la radio también dice que esta noche también canta Juan Ramón Los muchachos ya se peinan, hoy eligen a la reina, como quieren alcanzar su corazón Poco a poco van llegando, los primeros van bailando, hoy se rifa nuevamente una ilusión Quiere bailar y bailar y bailar, la reina de la bailanta Quiere bailar y bailar y bailar y nadie se la levanta Quiere bailar y bailar y bailar y bailar, y baila la noche entera Quiere bailar y bailar y bailar, pero nadie se la lleva Música Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.